Simi Yo no soy culebre, pero estoy en tu grama Con la vaina que yo le compré a Osama Si ya pronto tú casi disparo y entera derrama Eso se llama, construcción hasta gama Dos domicilios, tú y tu dama Nos dieron mañana, quedan en la cama Se van a pudrir, como una manzana A la moto no puede correr, le tiene que enfrentarla Soy tu pesadilla como Freddy Krueger Estoy en tu pensamiento, aquí no hay alguien que te ayude Sorry manito, lo siento Mentira, porque yo no ando el sentimiento Cuando llega el detective, no le van a encontrar ni los huesos Yo no le temo a la muerte, porque yo en la paca somos como hermanos De cabeza me tiro de frente, voy a abrir tu cuerpo como un cirujano Si pensaba que tú eras un lobo, te volvieron pollo como un haitiano No brujería, sacrificalo Yo no soy culebre, pero estoy en tu grama Con la vaina que yo le compré a Osama Si ya apuntó tu casa y disparo entera de rama Eso se llama, construcción hasta gama Dos domicilios, tú y tu dama Nos dieron mañana, quedan en la cama Se van a pudrir, como una manzana A la muerte no puede correr, le tiene que enfrentarla Que n***a enfrentarla Gracias